Voy a cocinar comida mini Con unas galletitas Ay, qué bonita Me siento como reposterera Ay, qué hermoso Ay, es una actividad súper divertida Ay, qué bonita Ay, qué hermoso, qué bueno Pasta Ay, qué hermoso Míralas, curiosas Yo soy Azul Alenca Y bienvenidos a un nuevo video en mi canal Y bueno, el día de hoy voy a cocinar Y se preguntarán, ¿qué vas a cocinar? Bueno, no voy a cocinar cualquier comida normal Voy a cocinar comida mini Y para eso estoy con mi prima Pau ¿Estás lista para cocinar comida mini? Sí ¿Sí? Ok Así que antes de empezar No se les olvide de dar un like Suscribirse Y compartir con sus amigos, familiares Y personas que les guste la comida mini Sí Así que empecemos Bueno, por eso Nos llegó esta caja Music Ceros Serial de Miniverse Así que, ¿qué te parece si ya la abrimos de una vez? Sí Es un ramen Es un ramen O algo Bueno, vamos a ver quién empieza Piedra, papel o tijera Piedra, papel o tijera Piedra, papel o tijera Piedra, papel o tijera ¿Tú lo tienes? ¿Tú lo tienes? ¿Tú lo tienes? ¿Tú lo tienes? ¿Lo que hiciste? ¿Tú lo tienes? Yo creo que hay que empezar por una forma de salida porque para desayunar Ok Ahora yo quiero ver el mundo de Miniverse Estoy muy emocionada ¿Te ayudo? Sí, por favor Una eternidad más tarde ¡Irme! ¡Yo! Esa directiva cayó porque fue ahí ¿Te ayudo? No Ya pude ¡Bravo! Bueno, aquí ya la abrí y vamos a ver qué me toca ¡Oh, my God! ¡Ah! Hay muchas cosas No sabemos qué Creo que este sí me tocó Y vamos a abrir esto Miren qué hay aquí ¿Qué son? ¡Ay, yo qué voy a saber! ¿Puedo abrir uno? ¿En fin? ¡Guau! Miren esto ¡Qué chido! ¡Ay, me muero! ¡Ay, qué bonita! Amo las cosas ¡Miren, miren, miren! ¡Tarían necesitas! Muy padre esto Y creo que todos deberían de tener esto Está muy padre Y muy bonito Como para estar con unas amigas Le tocó esto Le tocó unas galletitas ¡Ay, qué bonita! ¡Ay, qué bonita! Hay que abrir los Manos a la obra con ¡Mira! ¡Ay, las pinzas! ¡Uy, me muero! ¡Es hermosa! No, no son comestibles No es comestible Entonces cada quien va a ser tres ¿Sí? ¡Bajo! Muy bien Entonces esto nos dice ¿Qué tienen que poner? Tenemos que poner ¡Oh! Es como el betún Para las galletas Voy a empezar con esto Y luego Tenemos que ponerlo Como mínimo cinco minutos Al sol Para que se seque La resina ¡Ay, qué bonito! Le estoy poniendo Me siento como reposteriorada Haciendo las galletitas Y así Y así Y así Y así ¡Qué chido! ¡Qué bonito! Es muy emocionada No, no es cierto Vamos a ponerlas aquí Directo al sol Toca Esta A ver Acá aparece una malteada Pero quizás Y otra cosa ¿Y si ya conociste a los minibars? Pues lo que sé Es que son unos coleccionables De mini comidita Y también La resina Que se seca A la luz del sol Y a la luz ultravioleta Y así podemos hacer Comidita super cute Como esta ¡Qué bonita! ¡Wow! Vienen muchas pesitas Y miren Tiene una mesita ¡Wow! ¿Es una mesita? Sí, es una mesita Creo que me tocaron Unos waffles ¡Wow! ¡Qué padre! ¡Qué padre! ¡Qué hermoso! A ver ¿Qué es un teleno? Yo la voy a hacer Bueno Aquí están Unas frisas Está muy bonito esto Y Muy padre Y Nos tocaron Unos waffles Esa es como Crema batida Crema batida Ah mira Justos son dos Estos son dos Para las otras dos Ay Es una Actividad Super divertida Ojalá fuera comidita De verdad Ya se me ¿Qué es? Ciro Vamos a ponerle Crema batida Y vamos a ponerle Tresitas Ay Es muy bonito Bueno Tened mucho cuidado Porque esto Se puede secar Más rápido De lo que creen Te va a poner Dejar Qué bonito Está todo esto Lo recomiendo 100% Ay Qué rico Ya se me Hace Ahora vamos A ponerlo Así Con el Platito Ponme acá Voy a ponerlo Bien Ya está Vamos a ponerlo Aquí Ahora vamos Otra vez Con la mía Con los dientes No Con los dientes Sí Miren A mí me sacó Otra mesa Es una pizza No sabemos Ay Pensé que era una pizza Porque pensé que era un rodillo Ay Miren Este Ay Miren Nos tocó Una cucharita Ay Nos tocaron Cucharitas Ay Otro Son Ay Qué hermoso Me amoro Mini Tartas Son estas Cositas Tan bonitas Mientras Yo voy a abrir Esto Estoy súper emocionada Y súper contenta Por hacer esto Con mi 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 y por cierto está súper chido y están disponibles en walmart y amazon porque no me dijeron y ahora mismo le voy a pedir a mi papá o solo voy a pedir a que a santa y también podría darme una vuelta a walmart y pedirle a mi mamá uno de esos para que lo compre bien pensado creo que la pasta la vamos a tener que hacer las dos y voy a vertir la pasta y yo voy a ver que esto es muy divertido como para que estén un rato con su familia o con alguien que quiere estar con ustedes y son actividades muy padres la verdad yo las recomiendo mucho mamá, ¿tú dibujarías con esta suerte? claro que sí, hoy es súper chido todo eso es lo que van a comer hoy ¿en serio? no no me voy a llenar ni con todo esto y yo ¿no que yo lo iba a revolver? sí, al final esto no era parte del trato un poquito porque es como menta huela listo está súper padre crear esta mini comidita yo estoy haciendo esto y me encanta esta mini comidita está súper padre oye mamá, ¿me lo pides por Amazon o nos damos una vuelta rápida al Walmart? bueno curiosos ya terminamos de hacer nuestra mini comidita este es un mac and cheese con mentita y estos son unos huevos bien ricos y yo tengo estas galletitas que tienen muchas chispitas y también tengo estos que son spice o también se les ponen como tantas todo se ve súper increíble y recuerden que lo pueden encontrar en Walmart y Amazon así que eso fue todo, espero que les haya gustado a mí me encantó hacer estas mini comiditas, se ven súper bonitas a mí me encantó hacerlo con mi prima a mí igual y bueno no olviden darle un likecito suscribirse y compartir con sus amigos, familiares y personas que aman la comida mini que ahora esa soy yo y... y yo hasta la próxima adiós 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 adiós